Ahí está con Favisa Con Ramiro Martínez Sigo aquí, ando varias noches sin dormir Estoy pedo, no te voy a mentir Le hablé otra morrita al deducir que te perdí Ya no hay más, cosas que contigo quiero hablar Con otra piel yo te voy a olvidar De mi mente yo te voy a sacar Y ya nos verán pistear Por acá de Nagroes y las plebitas son del Instagram Diamantón Llevo en mi croc Pate, chilipen, mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Así no más, Fisa Pura doble fe Arriba los corridos Sigo aquí, seguiré yo sin poder dormir Todo cambió cuando te fuiste de aquí Ya me prometí lo repetir Ella será muy tarde pa' cuando quieras más Tú solita tienes que aceptar En mis brazos ya no vas a estar Y ya nos verán pistear Pura cadena, groes y las plebitas son del Instagram Diamantón Llevo en mi croc Pate, chilipen, mi reloj Yo sé que tanto me costó Y ahora navegamos por el E Y pa' Sinaloa me voy también Y las champañitas saben bien Desde Argentina pa' México Pura doble fe Y como ya les dije Ramiro Martínez ¡Ay! Llevo en mi croc